Acto de recuerdo y gesto de rebeldía en Moscú. Una mujer fue detenida segundos después de presentar sus respetos a Alexei Navalny en un monumento improvisado en la capital de Rusia. Formaba parte de un pequeño grupo de personas que depositaron flores y encendieron velas en el lugar para honrar la memoria del opositor. Homenajes similares a pequeña escala se han producido en otros lugares de Rusia, como es el caso de Kazan. Quienes pretenden rendir homenaje al otrora líder de la oposición, que permanecía encarcelado, corren el riesgo de ser detenidos por manifestar su parecer sobre asuntos como la actual guerra en Ucrania. Fuera de Rusia, las muestras de dolor han sido mucho más visibles. Así, hubo lágrimas y rabia entre los congregados ante la embajada de Moscú en Tallinn, la capital de Estonia. En Austria, partidarios de Navalny en el exilio y otras personas se reunieron en un acto solemne ante la misión diplomática de Rusia en Viena. Unas conmovedoras escenas que se presenciaron en otras ciudades europeas.